Azúcar Mira, estaba yo en Miami actuando en un lugar que se llamaba Montmartre entonces fui a comer con un amigo mío, Raúl González Heré nos invitó a Pedro y a mí, a su esposa y yo a comer en un restaurante cubano bueno, ahí en ese restaurante cuando terminamos de comer, como todo el mundo te preguntan si tú quieres café ah, pues claro, con azúcar o sin azúcar no, chicos, tú sabes bien que el café tú eres cubano y sabes que el café de nosotros es muy amargo tú, con azúcar, viejo, con azúcar y ya no puedo más, ¡Azúcar! y todos los días, Celia, el cuento del azúcar y vuelvo yo, que el cuento es que el cubano, que no sé qué hasta que un día me cansé, digo, pues este cuento no tiene ni gracia, señores los camerinos quedaban arriba y ese día, como me daban el micrófono ahí arriba para que yo yo viajo, yo bajo cantando tu voz entonces dije, ¡Azúcar! y se cayó el cabrón abajo y ya seguí cantando mi tema ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!